Bueno, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que después de pasar toda la liga que hemos pasado dura hasta el último día luchando con tirán, hasta la última palada como se dice, y bueno, al final nos metimos, está moralmente está bien el equipo, de los objetivos, seguimos manteniendo el objetivo que era salvarnos e intentar mantenernos en la ACT, y yo la verdad que al equipo le veo confianza, con ganas, y bueno, esperemos hacer bien las cosas para seguir un año más aquí, ¿no? Durante todo el invierno entrenando sabíamos que teníamos posibilidades de ganar la liga y ganar bastantes banderas y poder acceder al playoff. Ha ido bien, hemos tenido quizás algún altibajo ahí a mitad de la liga, medio dormidos, porque es una liga muy, una regata solo por semana y tal, y nos hemos acomodado un poquitín ahí a mitad de regata, de liga, pero bien, en líneas generales muy bien, la gente otra vez volvió a reaccionar, nos hemos metido en el papel y la verdad que bien contentos. Estamos bien, lo cierto es que casi podemos dividir la temporada en dos fases, ¿no? La primera, a raíz de la descalificación de Coruso, pues que veníamos de hacer buenos resultados, el campeonato gallego fue un poquito, psicológicamente, un bajonazo, y a partir de ahí, bueno, pues el equipo fue cogiendo otra vez soltura, frescura, hasta, bueno, hasta acabar la liga con muy buenas sensaciones. Llegamos, sobre todo, con muchas ganas, ¿no? Para nosotros estar por tercer año consecutivo aquí es un éxito y, bueno, estuvimos toda la temporada, digamos, preparando, planificando un poquito la liga y demás para llegar en óptimas condiciones al playoff y, bueno, intentar volver a estar arriba, a ver cómo se nos da. Tuvimos una disputa bonita con Mecos y con Meira y, bueno, fue una liga competitiva, dura y yo creo que eso nos va a dar un plus para ser más competitivos en este playoff y, bueno, para nosotros contentos, pues ya te digo, el objetivo era estar ahí, volver a disputar el playoff y luchar por las banderas y fue lo que hemos hecho. Ha sido duro llegar a esta, a tener esta oportunidad y eso hace, bueno, pues que queramos aprovechar bien esta oportunidad y hacer un buen trabajo. Entonces, bueno, yo creo que está motivado, estamos cada vez mejor y eso es buena señal, entonces, pues bueno, creemos que tenemos nuestras opciones, por lo tanto, pues estamos peleando por ello. Al final la clave es enciabogas, lo que pasa es que es una regata muy nerviosa, ¿no? El estado de la mar. Bueno, nosotros con el estado de la mar creo que nos amaldamos mejor que en Ría, pero bueno, el día, llega el día, igual no sale tan bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que las claves van a estar ahí, estar los nervios, dejarlos en casa, el equipo concentrado y sabiendo qué quiere hacer en cada momento. No ponerse nervioso con las referencias que te pueden marcar por detrás, sino seguir a tu trabajo y saber dónde parar el correr, ¿no? Ahí va a estar la clave. En general nos encontramos muy bien, estamos entrenando la mar mucho y muy bien. Pro a la ola la gente va muy cómoda, muy bien. De popa hemos tenido alguna regata que nos ha costado algo en Lequeitio, Lequeitio nos ganó las dos jornadas, bueno, nos ganó el sábado, el domingo nos ganamos, pero de popa nos metió demasiado. Nos encontramos muy bien y estamos convencidos de que podemos andar bien la mar. Yo no nos veo a nivel equipo más preparados para uno o para otro, contando que somos casi el mismo equipo y con referencias del año pasado con dos equipazos que teníamos al lado nuestro, luego en Ría lo hicimos también bien, estuvimos casi en las mismas diferencias que en Bermeo y eso es un poquito la clave, ser regulares. Bueno, este año no hemos hecho malas regatas con el Mar Plato y si conseguimos hacer buena regata en Bermeo, yo creo que en Portugalete también podemos hacer una buena regata. Entonces, pues no sabría decirte, espero que en los dos sitios, pero bueno, yo creo que podemos dar buena cara en los dos campos de regatas. Es gente joven, pero con un cierto punto de madurez, con un punto de locura y eso es, pues bueno, eso motiva mucho. La regata del sábado, la de Bermeo, esa es un poco la eliminatoria, yo creo que esa no dice quién va a ganar o quién va a optar, pero sí dice quién no. Dos gallegos en la CT, ese sería el mejor titular posible. El lunes después del playoff, Astillero vuelve a la CT, me gustaría. San Juan sigue la CT. Ares vuelve a la CT o Ares lo logra otra vez, algo así, algo así sería bonito. Sería un buen titular ver que Isunta vuelve a la CT, al primer nivel. ¡Gracias!